Sabías que al dios de la muerte le gustan las manzanas, decía Death Note. Tetsu Uraraki tiene dos obras que tienen un ending con un demonio y una manzana. Alumina de Death Note y El Averatardecer de Shingeki no Kyojin. En el video anterior analizamos los openings y la evolución que han tenido con Shingeki no Kyojin, resaltando la importancia del director Tetsu Uraraki. Ahora ha llegado el momento de hablar de los endings, lo cual parece el elemento favorito del director. Lo cual es el punto más fuerte de la dirección de Attack on Titan, con endings bastante crípticos, uno dibujado y dirigido por el propio creador del manga Hajime Isayama, espoileándonos todo dos años antes que en su obra original, han hecho de los endings algo muy importante que analizar, incluso más complejos que los openings. Así que, dicho esto, vamos a comenzar. Utsukushi Sankoku na Sekai, Oh, este bello mundo cruel. Es una frase de Mikasa durante la primera temporada, lo cual utiliza para referirse a Eren, sobre todo cuando piensa que ha muerto durante la misión de Thrust. Acá tenemos muchos elementos importantes que se repetirían en el ending de la temporada final parte 2. Tenemos a Mikasa y los cuchillos, un símbolo importante derivado del poder Ackerman. Ella está rodeada de ellos como si fuese un campo, como lo estará más adelante Eren, quien le da el cuchillo para asesinar a los secuestradores, dándole libertad. Ambos endings están sumamente conectados, y después hasta el ending con historia, pero me parece que estos son los que realmente están hilados por la frase de este bello mundo cruel, ya que en el de la temporada final, se agrega un, y aún así, te amo, representando los sentimientos del uno por el otro, los cuales, me parece, se ven representados por la bufanda, la cual representa un lazo más allá de hermanos, diferente a Grisha y Fejeger. Eren y Mikasa tienen un elemento más profundo entre ambos. También, el simbolismo que tiene el ave, de que si tuviesen alas, pudiesen volar a cualquier lugar, lo cual es de referencia al equipo de maniobras tridimensionales, y al sueño de Eren de llegar a ver el mundo exterior junto a Armin. Este símbolo representa a Eren, el ave, y hasta cierto punto, se siente un ave enjaulado en los muros. Este símbolo también lo comparte Mikasa con la mariposa azul, como se puede ver en la ova de Lost Girls. Acá, hay otro símbolo importante que se ve en este ending. El hombre reflejo tiene que activar el poder Ackerman, derivado del poder de los titanes, que en esta línea de tiempo, no despierta ya que Mikasa no es secuestrada. Acá, se puede ver como el cuchillo representa el despertar de los Ackerman, como Kenny enseñándole a luchar a Levi, etc. El despertar conecta al Ackerman, a un portador de los poderes titanes, o a un sujeto de Ymir. En este caso, Mikasa y Eren están conectados debido a este lazo, de que su clan es derivado del poder de los titanes, ya que tienen más vitalidad, fuerza sobrehumana, etc. y con que ambos tienen un lazo que se ve representado, como ya dijimos, con la bufanda y con ese, este mundo es cruel, y aún así, te amo. Los cuchillos representan el momento en el que Mikasa recibe la bufanda, por parte de Eren, cuando se convierten en hermanos, o cuando están ligados de por vida. Solo que acá, como te dije, vemos que hay algo más que un simple lazo de hermanos. Otro elemento clave de la frase de, este mundo es cruel, pero te amo, es porque durante el primer arco, como te dije, Mikasa piensa que Eren, muere durante la misión de Truss, cuando Armin le informa que fue devorado, por lo que, ella decide, no dejarse devorar por un titán, y seguir viviendo hasta la última instancia, similar a la voluntad de Levi de nunca arrepentirse, solo que Mikasa siente amor hacia Eren. De ahí, esa frase de que el mundo es cruel por haberlo perdido, y aún así, lo amará por siempre, porque vivirá en su recuerdo, ya que ambos están ligados a ese poder de los titanes, y más fuerte aún, a un sentimiento de libertad. Sobre todo que ambos tienen un animal, que es el ave, para ir libres, y Mikasa, la mariposa. Sin embargo, no importa si es un ave o una mariposa, lo importante son las alas, para ir a donde quieran. Ese es el símbolo. Al menos al juntarlo, con el ending de la temporada final. El segundo ending, Great Escape, interpretado por Cinema Staff, es bastante especial. Tiene elementos crípticos, que definirían el rumbo final de la historia, como los marleyanos, y los eldianos. También tenemos, la ilustración en el muro, que contaba, como los eldianos llegaron a la isla paraíso, que según se estudiaba, en la cual Erwin Smith de pequeño, se preguntaba, si existían humanos más allá del muro. Tenemos a Erin y Mikasa, precisamente en ese borde, entre el muro de Trost, o el muro Rose, y la muralla María. La pregunta de Erwin, acerca de si existían humanos más allá de la muralla, es que todos los libros decían que no. Curiosamente, acá, tenemos a Mikasa, justo en el océano. Ella es mitad Asumabito, por parte del clan de Hisuru, que provienen del otro lado del océano, de un lugar llamado Odija. También es una Ackerman, pero lo importante, es que si existían humanos, pero muy pocos eran aliados del rey Fritz, como lo era este clan, conocidos como los asiáticos, por los Ackerman. La familia de Shogun, se quedó en la isla paraíso, y desapareció, después de que el rey, decidiera masacrarlos, para conservar el voto de renuncia. Fue hasta más de 100 años después, que Kiyomi Asumabito, reconoce a Mikasa, enseñándole la triqueta. La triqueta significa muchas cosas, pero en este caso, yo creo que significa, las tres etapas de una mujer, doncella, madre, y anciana, por lo tanto, mi casa sería la doncella, que yo me asuma a Vito, quizás la anciana, o la madre, ella, le reconoce como descendiente, perdida del Shogun, que tiene sangre real, como historia, más o menos. Al borde del muro, merodeado por titanes, tenemos, lo más allá, de la muralla maría, curiosamente, acá tenemos a, Armin, Arleth, y Sasha, quien moriría, en Marley, más allá del muro, por un disparo, por parte de Gabby Brown. Lo curioso que Armin, se encuentra acá, es que como le contará, a Annie, en los cuatro años, después de sellar, la muralla maría, y recuperarla, él, entraría en contacto, con los voluntarios, quien también, provendrían, de más allá del océano, estos voluntarios, serían, ex marleyanos, y algunos de países, invadidos por Marley, acá, Armin, utilizaría, el poder de su titán colosal, robado a Bertolt Huber, para interceptar, a más de 32, navios de guerra, enviados por Marley, durante los siguientes años, a su gran derrota, donde, como te dije, perdieron al colosal, y a la titán femenina, describía, que era bastante divertido, utilizar ese poder, sobre todo, al enfrentarse, a esos enemigos, que poco a poco, se terminaron convirtiendo, en aliados, como Niccolo, esto Armin, lo describe, como el punto sin retorno, en el que Eren, dejó de comunicarse, con ellos, por alguna razón, otro elemento curioso, es que Salsian, y los eldianos, conocían, los mariscos, la comida de mar, porque estaba bloqueada, por los titanes, representan también, como se conocieron, los padres de Reiner, un cocinero marleyano, y una eldiana, y finalmente, a Jan, y Connie Springer, lo curioso, es que pensaban, que, un puerto, lo que se construiría, en lo que era la frontera, donde transformaban, a eldianos en titanes, era algo para comer, o que era similar, a un sauna, del otro lado del muro, tenemos el primer spoiler, con los titanes cambiantes, Annie, se encuentra, adentrándose, en el muro de Thrust, acá, le enseñaría, a luchar a Eren, sobre todo, una llave del combate, que le serviría, para enfrentarse, al titán blindado, por detrás de ella, tenemos a Reiner, cuando rompieron, la muralla, para infiltrarse, estos tuvieron, una pequeña discusión, en la que Annie, mencionaba, que solo le interesaba, volver a casa, con su padre, no le interesaba, ni Marley, ni Eldia, ya que Reiner, quería ser un Marley, honorario, para vivir con sus padres, acá, es después, de los golpes de Annie, que este, decide adoptar, la personalidad, de Marcel Galiard, quien acababa, de ser devorado, por Ymir, perdiendo así, al titán mandíbula, a continuación, tenemos a Reiner, y Bertolt, claro, el orden está, para espoilearnos, que son el titán, colosal y blindado, aunque en ese entonces, era una sorpresa, Eren, precisamente se siente engañado, porque les contó acerca de su madre, y como a través de ese día, en el que vio al titán colosal, decidiría, exterminar, a todos y cada uno, de los titanes, convirtiéndose en amigo, más cercano de Reiner, a quien veía, precisamente, como un hermano mayor, admirando su fuerza, más adelante, Porco Galiard, describe, que esta actitud, que señalaba a Eren, era una copia, del titán, mandíbula, de Marcel, curiosamente, tiene elementos similares, endurecidos en el cuerpo, por lo que las personalidades, de Reiner, son importantes, por el lado, de Bertolt Hubert, tenemos a alguien, que no regresará a casa, su poder, será robado, por Armin Arlet, Bertolt, únicamente, se unió a los guerreros, para costear, el tratamiento médico, de su padre, quien murió, como un marleyano, honorario, al otro lado del océano, Bertolt, al momento de romper, la muralla maría, se encontró, frente a frente, al titán de Dana Fritz, quien activaría, la coordenada, escondida, dentro de Eren, y su titán fundador, le ignoró, siguiendo la promesa, de volver a encontrarse, a Grisha, a su primer esposo, llegamos al centro, de los muros, con la futura reina, Eymir, ambas, comparten elementos, semánticos, que hacen referencia, a la fundadora, Krista, o historia, por su sangre real, Eymir, por el nombre original, de la fundadora, ella fue la primera, en conocer, el verdadero nombre de historia, y como su linaje, le había hecho llevar, un nombre falso, así como ella, llevaba el de Eymir, el poder del titán, mandíbula, traumatiza, a Reynir y Bertolt, cuando se la vuelvan a encontrar, ya que después, de 60 años dormida, se sintió atraída, por ellos, devorándose a Marcel Galiart, ella, está relacionada, al castillo de Uthgar, que se encuentra, entre la muralla china, y la muralla rose, haciendo referencia, al mito nórdico, de Eymir, y los gigantes de hielo, lo cual, es muy importante, y relevante, para la trama, siendo los nombres, de ambas, las que terminan, conectándolas, al poder del fundador, o al menos, haciendo referencia, así, por su parte, mi casa, se encuentra, en un mural, que tiene una mantis religiosa, devorando a una mariposa, un símbolo importante, que hace referencia, a ese bello, mundo cruel, en el que trata, de ver, la dinámica, que existe, entre los humanos, y los titanes, de esa manera, aunque también, en la ova de los gills, se maneja, que la mariposa, es un elemento del caos, similar, a ese mito, de que el aleteo, de una mariposa, puede crear, un tifón, del otro lado del mundo, precisamente, la ova de los gills, en la que no activa, su poder, Ackerman, comienza, cuando la mantis religiosa, no puede atrapar, a esta mariposa, siendo el símbolo, de las alas, muy importante, con respecto a ir, a donde quieren ir, sobre todo, entre Eren y Mikasa, acto seguido, está atrapando, unas gotas de lluvia, ya que en la ova, se entera, que Eren muere, cuando llueve, y también, en el distrito de Troth, cuando Armin, le dice, que ha sido devorado, en ambas ocasiones, es Armin, quien se lo comunica, que ha perdido a Eren, obviamente, las lágrimas, son las gotas de lluvia, de ahí, pasamos a Eren, y una de mis referencias, favoritas, este parece ser, un adelanto, de cómo estará, el titán de ataque, colgando, cuando llegue a Marley, ya que así, lo llaman los marleyanos, es él, el titán de ataque, representando también, ese demonio de la tierra, otra increíble referencia, es acerca de los titanes, que se encuentran, debajo de la muralla, acá, se había explicado, que existían, pasadizos secretos, donde se ocultó, Reiner y Bertolt, durante el enfrentamiento, en el muro maría, los titanes, se encuentran cristalizados, por un muro, hecho similar al de Annie, que los mantiene, congelados en el tiempo, por más de estos, 100 años, una ilustración increíble, es que durante, el último opening, hecho por Wit, se puede ver, una ilustración similar, a como se encuentran, estos como ángeles, que serían los miembros, de la legión, por último, tenemos la ilustración, de los 10 primeros, graduados, más Ymir, la cual se puede ver, al reverso, de los volúmenes, del manga, así hasta el volumen 22, con la llegada al océano, el ending, se despide, con la ilustración, de Marley, contra Eldia, o al menos, es lo que yo creo, que representan, estos dos bandos, después de cuatro años, entre la primera, y segunda temporada, Hajime Isayama, participó en crear, el ave al atardecer, el que me parece, una pieza increíble, del manga de Shingeki, se basó, en el intro de, Nausicaa, en el valle del viento, de niño, el sensei, describe el terror religioso, que le dio ver, la creación, de los gigantes dioses destructores, que según, el mito de Nausicaa, creado por el propio Miyazaki, destruyeron el mundo, creando esta nueva sociedad, en la cual la magia, el aire, el agua, convivían, sin duda, puedes ver, que la estética, fue la principal inspiración, detrás del primer, gran spoiler, de la trama, el trato de Ymir, con el demonio de la tierra, puedes ver, el mismo estilo, que trata de emular, el de Nausicaa, esto lo describe el sensei, para el material, del blu ray, de la segunda temporada, un elemento, que me parece clave, son los cuernos, del supuesto demonio, de la tierra, que parecen representar, los cuernos, del primer rey Fritz, al cual Ymir, le ofreció su poder, y que portaba con orgullo, cuando la titán fundadora, atacaba, y que más tarde, se convertiría, en una gran corona, con la que dominaría, el mundo, por 1700 años, creo que ese es, el gran significado, del demonio, y sus cuernos, ahora, el resto, de ilustraciones, del ending, conforme avanzó la trama, nos enteramos, que tratan de emular, las impresiones, en papel, con las que se cuenta, la historia, del imperio aldeano, y el imperio marleyano, se pueden contar, historias, como la masacre, de la gran capital, de Marley, en la cual, los titanes, fueron comandados, por el fundador, por medio de la coordenada, como lo haría, Sig Jaeger, que es, a quien le leen, estas historias, poder, que más tarde, el titán bestial, manifestaría, todas estas ilustraciones, están basadas, en el guión gráfico, del sensei, Hajime Isayama, y se puede considerar, también, un pequeño guiño, a como ocurriría, lo mismo, pero no con titanes normales, sino con titanes colosales, y lo llamaríamos, el retumbar de la tierra, y el final de la trama, este ending, fue interpretado, por Shinsei Kamatechan, el grupo favorito, del sensei, quienes tuvieron, una ilustración, por su parte, el título, también es muy relevante, el ave, al atardecer, quizá siendo, el elemento más importante, más allá de la letra, representando, el ocaso, de la vida de Eren, y también, el retumbar de la tierra, como el último recurso, de este mismo, de ahí, que tenga este aire, poético, el nombre, y como lo representa, así literalmente, teniendo otro ending, titulado, el amanecer del requiem, otro gran spoiler, es acerca de la muerte, de la fundadora Ymir, siendo devorada, por sus hijas, María, Rose y Sheena, por pedido del rey Fritz, para conservar, el poder de su madre, comenzando así, la maldición, de los 13 años de Ymir, siendo los 13 años, que vivió, desde que el rey, la tomó, dándole como premio, convertirla en madre, estas niñas, crearían los primeros, tres poderes titánicos, y así el rey, descubriría, como trasladar el poder, pidiéndoles, que tengan más hijos, y que se dejen devorar, comenzando ese ritual, quería que Eldia, domine el mundo, por como ya dijimos, 1700 años, hasta el fin, de la gran guerra, de los titanes, por el sucesor, Carl Fritz, el 145, al poder del fundador, que crearía las murallas, llevándose, a todos los eldianos, del continente, al centro de la isla, la última ilustración, de este ending, nos enseña a Ymir, esta ilustración, la tenía Deina, la madre de Zeke, que hablaba, acerca del poder, de controlar, a otros titanes, y la tacha, representa, los reavivadores, de Eldia, culto, del que Grisha Jäger, el padre de Zeke, era el líder, interpretando información, del búho, quien era el titán, de ataque, siendo donde Deina, y Grisha, se conocen, y se enamoran, si el ending anterior, nos habló, del atardecer, como se oculta el sol, este nos habla, del amanecer, del inicio, creando un paralelo, entre Ymir Fritz, e historia, la letra, es bastante hermosa, habla acerca, de como el cielo, y la tierra, terminaron divididos, como existe, cierta división, en la naturaleza, como en las murallas, terminan dividiendo, a los Eldianos, de algo más, nuevamente, el símbolo, del ave, de ir, hacia cualquier sitio, siendo lo que se repite, en varios de estos endings, un elemento interesante, es la piedra, que se lanza, acá, en el anime, se explica, que uno de los niños, que molestaban la historia, cuando niña, en las tierras, de su padre, Reis, se terminará, convirtiendo, en su esposo, ella, reflejando un poco, este concepto, que hablamos, de la triqueta, de doncella, madre y anciana, al faltarle su madre, ella tendría, cierta fijación, hacia esta figura, aunque, sería para evitar, heredar al titán bestial, que se convertiría, en madre, según las teorías, de los altos mandos, del ejército, durante este ending, se puede ver, como historia, cae, como sumergiéndose, en el mismo árbol, en el que la fundadora, se terminó mezclando, con la lucigenia, adquiriendo el poder, de los titanes, y es que la sangre real, es lo que termina, conectando a ambas, así como el nombre de Ymir, y el poder de los titanes, la fundadora directamente, e historia, a través de la Ymir, que conoció, cuando aún, era solo, Krista Lenz, hija de alma, existen planos, que se llama, calco, de este ending, para representar, la historia de Ymir, al momento de caer, en esta dimensión, donde se crearon, los poderes titánicos, siendo como hilo conector, la Ymir mandíbula, tenemos un plano, en el que ambas, tienen la misma composición, Ymir la mandíbula, viendo como todo se conecta, e Ymir Fritz, después de ser devorada, por sus tres hijas, viendo como se crean, los tres primeros poderes titánicos, quedando atrapada, por los siguientes, dos mil años, siendo similar, a como Ymir, despertaba, después de 60 años, transformada, en titán puro, diciendo, encontrar finalmente, su libertad, y verla, también cuando se tocan, es un elemento similar, a esta carta, en la que Ymir, se despide de historia, diciendo que, se lamenta, de nunca haberse casado, con ella, esta sería, la despedida de ambas, después de que regrese, a Marley, para ser devorada, por porco, Galeard, perdiendo así, el poder del titán mandíbula, su último adiós, sería, pues esta frase, en la que no pudieron casarse, e historia, se convirtió en madre, así como Marcel, estropeó porco, para no convertirse, en el blindado, Ymir, ayudó a historia, a colocarse, ante los diez primeros, otro elemento, que sustituye, a la piedra, son las gotas, representando, esta sangre real, acá es donde, se hace más evidente, la conexión, con el de Mikasa, sustituyendo, los cuchillos, por las flores, y estas, ya conociendo, la manifestación, de Ymir Fritz, en el ending de Eren, terminan siendo, el hilo que une, estos tres cierres, y también, el punto, es que veamos, como están conectados, a la fundadora, ya que historia, representa la conexión, con Mikasa, con Eren, y sobre todo, con Ymir Fritz, a través, de la sangre real, todos los eldianos, están conectados, a un mismo punto, que es el titán, fundador, Ymir Fritz, otro elemento, importante, es Frieda, quien le enseña, a leer, a su hermana menor, esta, le habla acerca, de la feminidad, y como Ymir, termina representando, a esto, la cual es la madre, de María, Rose y Sheena, muros creados, por Carl Fritz, el ancestro, de Frieda, y que aparentemente, se encuentra, dentro de ella, a través del voto, de renuncia a la batalla, manifestando, su voluntad, fue durante, los tres años, que Frieda, tuvo al fundador, que historia, descubrió, su nombre falso, Krista, así se le llamaba, a la propia, Ymir, cuando le contó, el mito, ahora, puedes ver, la gran similitud, que existe, al final, nuevamente, tenemos, el atardecer, como en el ending, del ave, al atardecer, solo que acá, es un plano, similar, a como historia, olvidaba a Frieda, cuando esta, utilizando el poder, del fundador, se retiraba, de sus memorias, siempre preguntándose, quien era, aquella mujer, su hermana mayor, el último ending, de Wit Studio, Name of Love, interpretado, por Cinema Staff, quienes hicieran, Great Escape, en la primera temporada, nos da un cierre, bastante nostálgico, en el que pasamos, por los entrenamientos, de reclutas, siendo el primer, arco animado, por Wit, diciendo también, una despedida, después de adaptar, los primeros, 90 capítulos, del manga, pasaría a manos, de Studio Mappa, por razones, que desconocemos, esta, es una despedida, bastante emotiva, sobre todo, por como muchos, de nosotros, conocimos la obra, precisamente, por el anime, pocos, habrán sido, los que habrán, descubierto el manga, pero no es posible, yo sé que en España, comenzó a publicarse, en 2011, dos años antes, de la publicación, del anime, sin embargo, es precisamente, este anime, lo que nos hizo, conectar con esta obra, ahora, existe un ending, alterno, el cual se puede ver, en el capítulo, del titán de ataque, el noveno, y penúltimo, acá repasamos, las ilustraciones, que Wit hizo, como te dije, representando, los libros, y mitos de Marley, que hablaban, acerca del imperio, aldeano, son precisamente, las mismas, ilustraciones, solo que hay una, que se agregó, especialmente, para este ending, pertenece, al capítulo, 89, y es un elemento, que menciona, el búho, acerca del poder, del rey, de las murallas, esto originalmente, debería aparecer, en el capítulo, pero por varias cuestiones, únicamente, se adaptó al diálogo, sin embargo, la ilustración, nos deleitó, hasta el final, del capítulo, donde podemos ver, cómo funcionaba, el poder del titán, fundador, o la coordenada, dando órdenes, al resto de titanes, como te dije, siendo una habilidad, que manifiesta, Sig Jäger, del resto, son las ilustraciones, que vimos, durante los capítulos, de Marley, representando, esta historia, prohibida, por el voto de renuncia, ahora, el cierre, ya no tiene, la tacha en emir, llegamos, al ending, de shock, mapa, como te dije, tuvo que sacrificar, hacer un opening, y ending, en forma, debido a que, se agregaron, seis capítulos, a la nómina, acá, tenemos como elementos, entrar a falco, y los nuevos personajes, que se agregaron, sobre todo, se le da un peso específico, a gaby brown, quien tendría, el protagónico, de dispararle, a eren jegger, como elemento clave, tenemos, el símbolo del ave, que termina representando, a eren, de querer ir a cualquier sitio, a este lugar horrible, con el que falco, le pedía a un ave, que se vaya volando, que ese lugar es peligroso, yo creo que eso simboliza, este ending, las palabras de falco, de como más allá de las murallas, es bastante peligroso, después de eso, este opening, son varias luces, y pues se nota, que no había el presupuesto, para poner las imágenes, aunque verdaderamente, siento que estos destellos, como en que estuvieron de más, sin duda, una imagen, o dos, o lo que sea, hubiese quedado, un poquito mejor, como el de name of love, pero pues bueno, por varias cuestiones, esto se quedó, yo creo que es muy extraño, que alguien diga, que este es su favorito, pero sí, es bastante especial, porque, lo vimos, cuando acabó el manga, y llegamos al último ending, hasta ahora, que se basa precisamente, en el de mi casa, de este mundo cruel, solo que acá, se termina agregando, es un mundo cruel, y aún así, te amo, este ending, al conectar el primero, nos hace un pequeño guiño, a lo que será, el penúltimo capítulo, del manga, y la verdadera unión, que tienen, Eren y mi casa, aunque claramente, aquí se deja en claro, que es amor, la bufanda, transformándose, en ave, como ya dijimos, siendo un símbolo importante, es otro elemento, fundamental del final, ya que el ave, no solo representa, destrucción, representa la libertad, sobre todo, como Eren, ha decidido, que mi casa, sea libre, el ave de Eren, termina encontrándose, con una jaula, que lo encierra, representando, las murallas, que serán destruidas, cuando comience, el retumbar de la tierra, cumpliendo parte, de esa última advertencia, que decía el búho, que si molestaban, al rey Fritz, destruiría, todo el mundo, la letra, habla acerca, de cómo estas palabras, o esta decisión, podrían ser equivocadas, y aún así, Eren continuará adelante, sobre todo, por ese sentimiento, de liberarlos, y de amor, hacia todos los que le rodean, en específico, a mi casa, elementos interesantes, es que vemos, los lugares importantes, de las murallas, pero han pasado, muchísimos años, se encuentra abandonado, el salón del trono, y es que, al final del manga, veremos este mundo, del cual nos encariñamos, muchísimos años, más adelante, sobre todo, con las hojas extras, con las que Isayama, se terminó despidiendo, de la publicación impresa, por lo tanto, este ending, es bastante romántico, con respecto, a darnos, un último adiós, a estos personajes, quizás, el último, aún esconda, una sorpresa, pero este, está excelente, conseguido, es auténticamente, un adiós al manga, y con esto, llegamos a este análisis, revelando, todos los secretos, de los endings, de Attack on Titan, déjame en la caja, de comentarios, cuál es tu favorito, el mío, hasta el momento, es el ave al atardecer, quiero mandarle, un saludo muy especial, a mi pueblo Daniela, que me ha dicho, que su favorito, es este último, que salió, por la letra, y por todos los elementos, que lo conectan, con el primer ending, lo cual me parece maravilloso, es una experiencia completa, como el primero, y el último, terminan entelazando así, también con la frase, de este bello, mundo cruel, la cual define, perfecto, al personaje de mi casa, que creo que es una manera, de representar, la propia bufanda, este bello, mundo cruel, gracias por llegar al final, y suscríbete, para más contenido,